El sol y el trigo Y no envidie del cielo las estrellas Y desde el llano a la cordillera Grité tu nombre a los cuatro vientos Pinté mi casa con tu sonrisa Y la adorné con tus pensamientos Por eso el día de tu partida Perdí de un golpe mi corazón Te vi marchar un atardecer Camino al centro del agua gira Camino al centro del agua gira Era cantor de sones de mi tierra Era cantor de sones de mi tierra Bohemia errante, rey de los caminos Sembrando sueños, sembrando amigos Se fue mi corazón por esas sierras Y como el río fluye en las quebradas Y busca el mar en la lejanía Se me escapó el sol de su mirada Y la desgracia tiñó mi vida Y desde entonces tengo en mi casa La puerta abierta por si volviera Por el camino que ya conoces Hasta mis brazos un día cualquiera Hasta mis brazos un día cualquiera Con su guitarra Con su guitarra al hombro en bandolera Con su guitarra al hombro en bandolera Se va el cantor en bandolera Se va el cantor cruzando los paisajes Siente su pecho libre de cadenas Tan solo una canción Tan solo una canción es su equipaje Cuidarse el country Cuidarse hombre porque lo quiero Cuidarse hombre porque lo quiero Cuídense hombre por qué no quiero Cuídense hombre por qué no quiero